Hola amigos, aquí estamos en un día más de pesca y vamos a estar pescando con mojarritas vivas hoy. Pues deseenme suelta a ver que podemos agarrar para ustedes. Hay algo ahí amigos, vamos a ver qué es. Se siente muy bueno amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 hay algo más ahí amigos vamos a ver que es pues para pareciera rojo también y y y y y y ¡Gracias! Sí, amigos, es un buen rojo. ¡Gracias! Miren eso. El segundo, amigos, pues ahora mismo, aquí donde estoy pescando, pues están cerradas la temporada, así que no nos podemos quedar con él tampoco. ya es el segundo que atrapo hoy, hermosísimo vamos a soltarlo sigamos, a ver hay uno ahí amigos hay otro más sinceramente estos rojos pelean súper bien amigos y 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 miren qué hermosura de rojo y 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 miren esto miren amigos ya es el tercero ya de hoy miren qué hermosura es wow super bello amigos vamos a soltarlo también super y 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 una picada ya amigos, no sabéis que es, pareciera rojo igual otro rojo amigos ¿ahí bien? ¿ahí bien? Miren eso amigos Ya es el cuarto de hoy Súper bello amigos Soltémoslo también Ahí está, para allá Ahí está Pues vamos en la búsqueda del quinto Tengo una picada ahí amigos Muy buena Ahí está Pareciera rojo también Muy bueno Tengo una picada ¡Gracias! Está buscando aquí para la orilla. Este debe estar súper bueno, amigos. ¡Gracias! 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 Ahí mismo se me desenganchó. Miren eso. Otro súper rojo, amigos. Ahí mismo se me desenganchó en la orillita. Pero igual lo capturamos. Súper bello. Este es el quinto ya. ¡Wow! Bellísimo. Soltémoslo, amigos. Súper. Súper. Ahí está, amigos. Vamos a ver qué es eso. Se desenganchó, amigos. Soltó, pero me hubiera parecido un sábado. Miren, se llevó el anzuelo. Eso parecía un sábado. Ahí está, amigos. Eso parecía un sábado. Si, ahí está. No, 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 no. Vamos a ver si eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos una mesa. una buena cojinúa pues de estas se pueden quedar hasta con 100 libras sigamos a ver ahí está me 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 bueno amigos pues con este nos despedimos nada se les quiere amigos los quiero amigos